No te vuelvas a cruzar por mi camino Que me das pena y lástima de verte Me suplicas que yo vuelva contigo Que sinismo, que ni vergüenza tienes Yo si fuera tú, ni siquiera te miraba Hay mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa siempre mientes y vuelves a mentir Ay, como siempre Que me cuentas a mi que sé tu historia Si tú me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora lárgate que ya no quiero verte Te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el tiempo Yo te juro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el tiempo Mira, yo te juro y te aseguro que te tengo Y te voy a olvidar Para qué Quieres que vuelva Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti Y para qué Quieres hablarme Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro Si todo acabó Y para qué Quieres mirarme Que te puede importar ya mi vida Si tú sabes Que tengo otro amor Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Ya para qué Es mejor que me olvides Tú ya no pierdas tu tiempo Y ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Y que Dios te ayude a olvidar Y encontrar El amor otra vez Y sobre todo aquelas Y que no hay tantos amores Yo creí Que eras buena Yo te di Mi cariño Y resultaste Tú me hiciste Muy rebelde Y tú me hiciste Tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón Y sin motivo Pero este orgullo que tengo yo Pero este orgullo que tengo Tú no lo vas a mirar En el suelo tirado Hay como si fuera Una basura Pues yo me quito hasta el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que tú de mí no te burlas Y yo te juro por todo Lo que sucedió Que tú te vas a arrepentir Y que tú te vas a arrepentir De todo ese mal Que tú me has hecho Y sabes que Que yo lo voy a descansar Hasta verte mi piel Y en su vida Eso es algo por hecho Ya verás Traicionero Que lo vas a pagar Yo soy bueno A la buena Pero por las malas Soy mejor No quisiste Ser buena Y ya ves Lo que resulta Ay, yo no quise ser malo Pero tú Tienes la culpa Y es que Tuya de mí No te vas a burlar Ay, de puro capricho Yo voy a ser Y yo voy a ser Y yo voy a ser Que tú me quieras Y ya verás Ya verás Ya verás Que hasta vas a aprender Ay, cómo debes amar A Dios en tierra Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Yo solito Te voy a quitar Y yo te voy a quitar Hasta lo parzante Y voy a hacer Y voy a hacer Que tú Incanita Me pidas perdón Y me inflores amor Y me inflores amor Y me vuelvas A inflorar amor Delante de tu pudroso Y mantenido amante Me perdón Y me死 Que tú Y me molas Yo ya verás Yo ya verás Ay, de estas